Qué tal amigos de YouTube, colegas carpinteros y aficionados El día de hoy venimos con un nuevo video Lo que vamos a hacer en este día va a ser ir a instalar unos closets O unos muebles para un vestidor Quiero mostrarles como es que yo instalo ese tipo de muebles Y también quiero mostrar el material con los que los fabrico Los materiales como yo fabrico estos muebles, los diferentes materiales Y vamos a grabar el proceso de instalación en este día Vamos a iniciar con el nuevo video Quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores Al canal Rosmar Carpintería Como les decía hoy vamos a instalar un vestidor Muebles para un vestidor, estas son las cajoneras En este espacio, en este espacio de abajo baño y cuatro cajones Espacio para entrepaños, son tres espacios Estos son los muebles que yo fabrico para los vestidores De este lado tengo lo que van a ser las beliceras o maleteros No sé cómo le llaman ustedes Estas tiritas son los cargadores Que vamos a utilizar Estas son las correderas que utilizo para los cajones Son correderas de 40 centímetros, correderas de extensión Me gusta mucho ese tipo de correderas, corre bonito Y acá tenemos el tubo que vamos a utilizar, es tubo ovalado, cromado Son tramos de tres metros Allá lo vamos a cortar a la medida que se requieren los espacios Lo que sigue ahorita pues es cargar todos estos muebles a la camioneta Subirlos Preparar la herramienta Les voy a grabar poquito también toda la herramienta que utilizo para la instalación Para que ustedes también se den cuenta de eso Algo que se me estaba pasando es mencionar el material Como fabrico los muebles Pues son bastidores Son bastidores Madera de pino Por acá atrás podemos ver Es madera de pino Y playa de cabilla de 3 milímetros Por los dos lados Con su vista de madera de pino Para que tape la cabeza de los triplay Le dé mejor estética Y acá tengo las beliceras Las beliceras las fabriqué en MDF De 12 milímetros Con su vista de pino Igualmente de 2 centímetros Por 2 centímetros de grueso Por 3 y medio Ahí ya está un poquito mostrado Los cajones también son de MDF Cuando estemos poniendo corredera Les voy a mostrar los cajones Pues ya nos vamos amigos Ya está todo cargado Dicen que todo cabe en un huequito Seguimos a acomodar Van las cajoneras beliceras Algunos costados Los tubos para el closet Correderas, cajones La herramienta Listos para emprender la huida Estamos listos amigos para ir a instalar Emprendemos el camino Un placer de Dios Que este día nos vaya bien Vamos a instalar ese vestido Vamos a pasar por unos taquitos Para que almorcen los chalanes Que no almorzaron Se venían sin almorzar Vamos a pasar unos taquitos Aquí de cruzado Vamos a ir Y perdí los tejos. Taquitos. Están así listos. ¿Con qué hice? Cocas, tacos, muebles, herramientas. Esperemos que no se nos olvide nada, porque siempre es común que algo se nos queda. El comando también. El Tangamanga. ¿Es el dueño de estos? Ah, don Ricardo. No, no. Es el dueño del transporte. Esta era mi maestra. Estaba en quinto y en siete. ¿Cuál? La que pasaba yo era una estafa. Un cafequito. ¿No te quiso otra vez? Ok. Que le contestaba. Muchísimo y contestaba. Un razon. Vamos a San Marcos. Esta es carretera Zacatecas. Luego vamos a agarrar al periférico. Enfrente de la minera. La minera México aquí en San Luis. Y esta San Marcos. A donde vamos a instalar. La minera México. Esa es carretera. Esa es carretera. La minera México. La minera México. Esa es carretera. Llegamos a la casa donde andamos instalando. Andan los muchachos descargando la camioneta. Esta es una recámara. Aquí hay algunos muebles. Estos muebles son buenos. No son de aglomerado ni MDF. Este si es madera. De cero. Todo el lujo. Se está acabando ese tipo de carpintería. Ya las malverías trabajan puro Macopan MDF. Y creo que algunos carpinteros también ya empezamos a hacer eso. Aquí está. Les quería mostrar la herramienta que voy a utilizar. Saladros, martillo, brocha. En esta casita traigo tornillos. Diferentes medidas. Clavos de diferentes medidas. Formones, nivel, cinta. Yo utilizo taquetes de madera. De un cuarto. Prensas. Una sierra. Taladro roto, martillo. Taladro Milwaukee. Inalámbrico. 12 volts. Cierra caladora. Esta no sé cómo se llama. Tucha de taladro. Cargador con pilas. La escalerita. Muy importante. Estos son engrosados. No creo que los ocupe. Pero como quiera no los traigo. Por si se ocupa algo. Y este va a ser el espacio donde vamos a poner el closet. Tiene cuatro metros. Uno sesenta. Y tres. Cincuenta aproximadamente. Aquí es donde va a ir. El vestidor. Dejamos esta cejita. Siempre dejamos aproximadamente medio centímetro. Un centímetro. Porque. Luego resulta que los arañiles dejan unos chipototes. Allí en las paredes. O paredes desplomadas. Y ya con eso nos ayudamos un poquito a ajustar. Para que el mueble quede bien pegadito a la pared. Este es otro trabajo que hemos hecho de carpintería. Hicimos esta puerta. Con medio marco. Este es a lo que yo le llamo medio marco. El marco no cubre totalmente el muro. Va por dentro del muro. Hicimos esta puerta. Esa no la hicimos. Alguien nos la hizo. Hicimos la cocina. Una cocina en combinación de material. Granito. Ahí ya metieron trastes. Cajones. ¿Qué les parece este cajoncito vertical? ¿Qué les parece este cajoncito vertical? Puertitas. Aquí tiene otro cajoncito vertical. Pero este es diferente. Primero se abre la puerta. Después sale el cajoncito vertical. Cierra. Cierra. Cierra puerta. Cajones. A la cena. Su campana. Ahí está la cena. Ya está cerrada. Tengo fotografías de lo que va adentro, creo. Voy a buscarlas. La puerta que da el cuarto de servicio con moldura sobrepuesta. Algo del trabajo que hemos hecho en esta casa. También quiero mostrarles esta puerta. Yo no la hice. Se ve bonita. Estilo rústico. Aquí ya los tableros se están. Se están abriendo. Metieron dos maderas. Esta es madera de encino. Y esta es madera de pino. Esta es la puerta que está aquí. La de la entrada principal. Se ve bonito. Se ve elegante con ese candelero. Se ve bonito. Aquí está Brian poniendo correderas. Les dije que les iba a mostrar cómo hacían los cajones. Que eran de MDF. MDF de 12 milímetros. Las pijas que está poniendo son pijas de 5 octavos. Para que no traspase los 12 milímetros. Aquí no va barnizado. Porque aquí va el frente. Este es el frente del cajón. Ahí no barnizo. Pero si van barnizados por dentro. Por dentro de poliuretano. Vamos a ajustar este costado amigos. Hay que hacer un corte para que entre el zoclo. Pero algo que quiero que vean es que arriba está más abierto y abajo está más cerrado. Entonces, hay que ajustar también abajo. Hay que quitarle un poquito ahí. Para que siente parejo. Y también acá arriba pegue parejo. Música. 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 Otro roperito amigos que también es para aquí Un roperito estilo vintage Esto lo vamos a bajar para que lo vean Fue en Toni, haciendo, cerrando cajones Ya fijó los muebles, metí un tornillo ahí, otros dos arriba Bueno acá se ve más Así va Ya quedan fijos Los ajustamos, que queden bien pegados a la pared Tenemos que hacer cortes ahí en el zoclo Y ahí va quedando el vestidorcito En un momento más que esté más armado Te seguimos mostrando Y bien lo que estamos haciendo aquí Es anclar el costado o muro falso Anclarlo al piso No ponemos nada La parte de abajo va a estar bailando o moviéndose Y pues no queremos que suceda eso Y este es el método que utilizamos Hacemos dos orificios al suelo Metemos taquete Después del taquete tornillos No sé cómo se llaman estos tornillos Pero ya casi no se usan Tienen cabeza plana Les volamos la cabeza Que solamente quede el perno así como se ve en la imagen Y también hacemos un orificio Con una broca de un cuarto en la parte de abajo Y con este método Ocultamos el método de fijación Se ve limpio Claro Previamente tuvimos que ver ajustado el costado Y ya queda fijo al suelo Ya evitamos que se esté moviendo Lo que estamos haciendo aquí es Instalando cargadores Los cargadores Pues son Unos Tiras de madera O Le dicen en otros países Listones De madera Pero el objetivo de estos Piezas de madera Pues es Cargar Por eso yo le digo cargadores Cargar a la belicera Lo que va Encima de las cajoneras Esos espacios generalmente La gente los utiliza para Poner Pues colchas Maletas Cajas Utensilios que regularmente No son muy Usados Durante parte del año Se almacenan en la parte de arriba De los vestidores O clóset Que van a durar Largo tiempo sin usar Ahí los van almacenando la gente Y a ese espacio Yo le llamo belicera Entonces Pues lo que estamos haciendo aquí Es poniendo los cargadores Para las beliceras Y este es el método Que nosotros fijamos Primero utilizamos Broca de un cuarto Para agujerar Las tiras Después que están agujeradas Con el taladro Roto martillo Y broca de un cuarto Perforamos la pared Perforamos la pared Después atravesamos El taquete Que sirva también Como Como Clavo Que sujete Y enseguida Del taquete Pues una pija En este caso Las pijas Que pusimos Ahí son de dos pulgadas Y media Ya que está Todo eso Fijo Entonces Si ponemos Nuestra belicera Ahí está presentada Solo falta Hacer unos ajustes A la pared Pero Los hacemos Ahorita Lo que les estoy Mostrando Pues es como Instalamos Los frentes De los cajones Poniendo unos Pequeños espaciadores Que no son Otra cosa Sino Pequeños pedazos De triple De tres milímetros Es lo que le va a dar El margen A los cajones Y después Previamente A los frentes De cajones Hicimos las perforaciones A la medida Que es nuestra jaladera Y esto nos va a ayudar A sujetar el frente Para que quede En su lugar Una vez que pusimos El frente Pues lo atornillamos Para que se una El frente Del cajón Con el cajón Y enseguida Corroboramos Que no se haya movido Que las holguras Estén Parejitas Y si ya la holgura Está parejita Si el margen Es uniforme Todo alrededor Del frente Pues procedemos A meter unas fijas Para que ya no Se nos mueva Ese frente Así es como Lo hacemos nosotros Si les sirve esta idea Practiquemos Es fácil Sencillo No batallan Para cuadrar Los frentes Les digo Al final Ya simplemente Simplemente Meten Dos fijas En este caso Son fijas De una pulgada Que no traspasen Que no salgan Por el otro lado Y Estamos usando Tornillos recortables Y esta es la manera En que nosotros Los cortamos A la medida Que ocupamos Aquí lo que les estoy Aquí lo que les estoy Mostrando Metimos Que la cabeza De la pija Entre Dos o tres milímetros Sobre el nivel Del material Que en este caso Es MDF Enchapado Y por qué Lo remitimos Dos o tres milímetros Pues porque vamos Vamos a rezanar Para que no se vea La cabeza De la pija O tornillo Y la manera En que nosotros Rezanamos Va a ser la siguiente Véanlo A continuación Les explico Cómo es que rezanamos El maquita Y el milwoki Trabajando juntos Estamos poniendo Rezane Rezane Hecho con rezan Sirelac Y pintado Con tierra De color Son las tierras Que usan Para las boquillas De El vitro Tierras de colores Hay de muchos colores Escolvemos Un color Que se le parezca Que se le parezca Al mueble Que pintamos Vamos a dejar Que repose Por 5 10 Minutos Después vamos a Limpiar Con una estopa Húmeda Y ustedes van A ver el resultado Y Ustedes opinan La medida Del tubo Va a ser Tubo doble Va a ser A 93 Y al segundo tubo Va a ser De Un metro Con 85 Del piso Al segundo tubo Vamos a poner Un metro 85 Puede ir Un poco más arriba Solo que La cliente Está un poco Chaparrita Y de la pared A donde va La brida Pusimos 26 centímetros Puede ser 27 O 28 Pero por Este espacio El pasillito Que quedó Aquí entre Los muebles Son 56 A este espacio Nos referimos Va a quedar Un espacio Bien reducido De 53 52 Centímetros Apenas un flaquito Puede pasar Apenas Lo que a continuación Les Narro Es como es Que instalamos Las bridas Las bridas Son Unos utensilios Que se utilizan Para soportar El tubo Donde va Colgada La ropa En este caso Son bridas Para tubo Ovalado Así las pueden Pedir En su tienda De herrajes O en las Ferreterías Bridas Para tubo Ovalado La razón Por la que Yo utilizo El tubo Ovalado Es porque No se deforma Tiene más resistencia Ante el peso De la ropa Anteriormente Utilizaba Tubo Redondo De pulgada Pero eventualmente La gente Le colgaba Bastante ropa Y terminaban Como Forma de U Y eventualmente Se podían caer Estas son las bridas Van sujetas Con dos fijas A la pared Esa de Pulgada y media Se corta el tubo A la medida Y entran Por la parte de arriba Y se ensamblan Hacia abajo Haciendo un poquito De presión Y ahí ya No se mueven Esta es la manera De la ruida Si tú Fácil En el lado De la madera Pues es mucho Más sencillo No hay que Perforar Como en la pared Ya pusimos los tubos Ya nada más Vamos a limpiar Los resanes Es importante Dejar secar El resane En promedio De 10 a 15 minutos Si lo limpian Fresco Obviamente Van a traerse Todo el resane Deben esperar A que quede Un poco seco La manera En que lo hacemos Es cortando Cuidando De no manchar La pared Como la manchamos Nosotros Eso le resta Calidad A su trabajo Hay que tener cuidado Después pasamos Una estopa seca Para limpiar Y que solamente Quede El círculo De donde está La cabeza Del tornillo En fija Ya terminamos Amigos Este es el vestidor Tubos dobles Una cajonera Otra cajonera Tubos dobles Tubos dobles Tubos dobles Y así quedo Y si estás llegando Hasta el final De este video Pues te agradezco Pues con esto Me apoyas Para seguir haciendo Este tipo de contenido Te invito A que me dejes En tu comentario Que tipo de contenido Te interesa Para saber Que tipo de video Puedo hacer para ti Mi idea es Compartir contigo El conocimiento Que tengo Acerca de este Noble oficio Y te invito Que te suscribas Me dejes tu like Con eso Me ayudas muchísimo Tu amigo Rafael Rosales De carpintería Rosman Te saluda Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!